Me lo arreglo con los chicos, o vienen los chicos, o buscan ellos, o vienen gente a darnos, digamos, porque nos ven que estamos viviendo ahí, pasando frío. Yo nunca pasé esto, pero, bueno, primera vez y a todos nos toca, ¿no? Siempre hay que salir adelante nomás y no pensar en lo peor, retroceder, salir adelante, adelante. Yo vengo ya del sur, vengo yo patiendo para llegar a mi casa y yo vivo en Jujuy y llegué acá y sufro la desgracia de estafa, y ahora sufro la desgracia de robo. La gente que ellos saben, donde le estaban diciendo los lugares de comida, yo no sabía, hoy estoy sabiendo de todo eso, pero a veces no se come. Pero, nada más. ¿Cómo se las arregla para comer? Hay muchas maneras, yendo a los comedores, de lunes a lunes. La otra es pidiendo en los restaurantes, pero a las 12 de la noche, pues nos van cerrando. Y si no, yo soy dibujante y la gente me pone unos pesos, y yo con eso me compro un sándwich, algo rico que no dan comedores. Eso es todo. Hay muchas maneras, pues, hay un lugar acá donde te dan una manito y yo para comer, que es después de las 7 de la tarde, pero muchas veces también nos toca revisar basura, o entrar a un negocio y pedir palcito de ayer que sobre. Lo único que nos queda es salir y ver qué se consiguen acá, o basurear, porque no hay otra cosa. Yo junto a la tita vivo para, por lo menos, poder conseguir con la comida. ¿Cómo se las arregla para comer? Y bueno, igual que mis compañeros, nosotros salimos a rebuscar, así, buscar comida, hay lugares que te ayudan para comer, te dan ayuda humanitaria, como por ejemplo, gente viene y te ofrece, te dice, ¿te puedo dejar algo? Le decís que sí, salimos a revisar los tachos basura. Acá los traen de la iglesia, de un lado, del otro, los traen. Así es, sí, salimos a revisar los tachos basura. Hemos hablado Exchange. Gracias por ver el video